¡Felicidades! Acabamos de salir del teatro de ver la llamada y les ha costado una hora darse cuenta de que 47, 47 han tardado en darse cuenta de que ya tengo 30 años ¡Bienvenido a los 30! ¡Bienvenido a los 30! Buenos días Es el 6 de ENERO del 2017 ¡Y es mi cumpleaños! ¡Ya metí en los paráferos! Es mi primer día con 30 años de momento estoy en el baño y no me siento igual La vida es maravillosa. Dime cosas bonitas. Bonitas. Tentañera. ¡Qué niña! ¡Yo soy una niña! Ah, vale. Una niña grande. Ya me he vestido, ya soy un poco más persona. Me voy a tomar la primera cerveza de los 30. Porque hoy hago todo por primera vez con 30. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Y cuántos años cumplo? ¡1.161! ¡30, 30, 30! ¿Y cuánto me queréis? ¡Poco! ¡Poco! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos feliz! ¡Atrécate a soplar! ¡Atrécate a soplar! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Qué buena, acércate! ¡No podéis! ¡No tenéis pulmones! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Bien! ¡Y tres! Primera copa de 30 años! Primera nada, es por lo menos la cuarta. No, es la primera. La primera. La primera de muchas, pero la primera. Que ya tu hija pequeña tiene 30 años. Pero no nos aparenta, ¿eh? No nos aparenta, eso es verdad. Todo el mundo me lo dice. Y la maldita un poco aparenta. Aparenta, por lo menos 40. Creo que ya os lo he contado. Fue una copa. ¡Votras, total! Los hijos... ¡Este es mi padre, mírale! ¡El señor! De pequeño te los comerías. Y de mayores te arrepientes de una vez de los comido. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es uno de los mejores chistos de mi padre. Es horrible, es horrible contando chistes, tío. Chin, chin, dos mis 30. ¿Pides alcohol? ¡Ay, qué cabrón! ¡La tía ha hecho eso! ¡Ay, pero se me está dañando! ¡La tía ha hecho eso! ¡La tía ha hecho eso! ¡El arroz con pleno que tenía la nariz! ¡Roja con la grana y un brillo singular! El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Oh! Os diré que cuando tengáis hijos barra sobrinos, los cantajuegos entrarán en vuestra vida, ¿eh? Y os sabréis todas las canciones de los cantajuegos. Cantajuegos. ¿Qué mensaje para vosotros? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué? ¿Por qué cambiáis las letras a las canciones? Me parece muy bien que las hagáis, pero no nos cambies la letra, porque luego los niños de la familia nos echan la bronca, porque no nos la sabemos bien, según ellos. Tan solo nos se ven a los dos unicornios de toda la vida. Unicornios no. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Los picos? ¿Y qué es un pico? Están al cocodrilo y el orangután. Ve, coña, serpiente, vestida la vida real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno. Tan solo nos se ven a los dos picos. ¿Qué es un pico? Que son los dos picos. Que no sé, pero ¿qué animal es un pico? ¿Qué animal es un pico? ¡Malditos cantajuegos! ¡No sean malditos cantajuegos! Y así empiezan las disputas familiares. Está la política, la política y si los cantajuegos son malditos o no. ¡Mua! 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 ¿Qué pasará? ¿Qué el misterio hará? ¿Qué el misterio hará? ¿Qué el misterio hará? ¡Ven a ir a la noche! ¿Qué pasará? ¿Qué el misterio hará? ¡Gimenita Fashion Fever! Como la tía, ¿verdad? ¡Mierda! Dejaré mi legado en las redes aunque yo no esté ¡Dile a gustar el vídeo! ¡Que le den! ¡Que hoy es mi cumple! ¡Adiós! 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 ¡Pon una tínica de enero! ¡Sí! ¡Ya! oye, oye que me estáis apretando madre mía que pintas me han dejado